Mi nombre es Bayardo Cuenca y soy ceramista, trabajo en escultura. El arte es un oficio y tiene sus bases profundas en la artesanía. Yo pienso que el mejor reconocimiento es cuando yo expongo, pese a que no venda, es la reacción de la gente. Si tú trabajas en algo y recibes indiferencia, yo pienso que eso es lo peor que te puede pasar en cualquier año.